Hola, bienvenidos al canal Living in Sedona, Viviendo en Sedona. Yo soy Clara, su agente de bienes raíces. Hoy estoy en Rimrock, Arizona. Esto es una residencia de Beaver Creek Preserve. Residencia nueva con casas nuevas. También hay solares si en caso quieren hacer su estilo de casa en esta residencia. En esta residencia también es parte de una asociación de propietarios que también incluye la casa de club, la piscina y unas canchas de tenis. Es la área donde puede utilizar uno para hacer una fiesta para niños o para adultos, pero tiene que hablar con la persona que está encargada. También hay un sendero para caminar. Si en caso quiere más información, por favor, háblenos a mí. Suscríbase, marque like que les gusta y también comparten este video. Que tengan buen día.